paciente trasplantado hepático con brote y síntomas respiratorios. Los datos de filiación, una mujer de 30 años, ella es natural y residente de Moñitos, Córdoba, y procede de la ciudad de Montería. Y su motivo de consulta, tengo lesiones en la piel y fiebre. Trazamos una línea a través del tiempo. Nuestra paciente a sus 11 años, le realizan un diagnóstico de hepatitis optimune que lleva una cirrosis hepática. En el año 2015 le hicieron un trasplante hepático ortotópico. Debido a que tenía un chai pulsé, un mel de 15 puntos, asitis en encefalopatía hepática o en javen de 3 y una disfunción hepatocelular avanzada. Pero nuestra paciente presentó varias complicaciones desde su trasplante hepático. Y vemos cómo tres meses después, en el 2015, presentó un rechazo celular agudo. En el año 2017 presentó un rechazo celular agudo resistente a glucocorticoides versus un rechazo celular crónico. Y en el año 2018 presentó un rechazo celular crónico. En ese momento realizan una biopsia que reportó ductopenia severa de grado 3 a 15, progresión a fibrosis de F1 a F2 y dan un diagnóstico de una colangitis esclerosante secundaria a una disfunción crónica del injerto. En ese momento realizan una sepre y colocan un stent. Otros antecedentes de nuestra paciente tiene hipotiroidismo, anemia ferropénica, depresión e insonio, un dolor crónico y sinusitis crónica. Y como es de... de sabido por nosotros, los pacientes que presentan... que están bajo terapia por inmunosupresión tienen mayor riesgo de infecciones oportunistas y nuestra paciente no es ajena a eso. Ella tiene infecciones urinarias a repetición, tiene un LIE de bajo grado, presentó un herpes zóster diseminado en el año 2018, una enfermedad por citomegalovirus con compromiso gastrointestinal recurrente en agosto de 2022 y una condilomatosis anogenital severa genotipo EPH-6B diagnosticado en noviembre de 2022. El tratamiento farmacológico estaba con prenisolona satioprina tacrolimus para la colitis por citomegalovirus mesalacida y valganciclovir, el cual no había sido consumido consumido por la paciente debido a que 40 días atrás la EPS no se la había entregado. Estaba también en tratamiento con neuromoduladores y ha sido urso desoxicólico. Había tenido una hospitalización reciente dando diagnóstico de una neumonía necrosante cuya etiología no logró filiarse. Entonces ella tuvo una hospitalización reciente en septiembre de 2022 con un diagnóstico de una neumonía necrosante cuya etiología no logró filiarse. Se desestimó toda patología infecciosa y todos los procedimientos invasivos así como antígenos y serología fueron negativos en la paciente. Es alérgica a los aines, a la dipirona, a algunos opioides, a la oxacilina y al butilbromuro de yosina y como antecedentes familiares su madre es hipertensa. Entonces nuestra paciente recorrió un largo camino para llegar a nuestro hospital. Ella consultó al Centro de Salud de Moñitos Córdoba el 13 de febrero de 2023 por un cuadro clínico de dos días de evolución caracterizado por presentar fiebre cuantificada en 38-39 grados. Secundaria había presentado un trauma por fricción en emitoras derecho que generó una esfacilación de dos por tres centímetros asociada a secreción pululenta y era muy dolorosa. Referí en la escala visual análoga 8 sobre 10. Aquí en este momento les realizan tratamiento antimicrobiano con clindamicina. Cinco días después de su ingreso la paciente no tenía mejoría al contrario presentaba aumento del tamaño de la lesión ya medía 10 por 6 centímetros y aparecían unas lesiones cutáneas ulceradas muy dolorosas también asociadas a salida de secreción y estaban localizadas en puntos anatómicos específicos a nivel inflamamario en las zonas de antebrazos de monte de venus y en la zona bimaliolar interna. Persistía febril y con mucho dolor por lo que dos días después fue remitida al hospital de Montería. Por desgracia no nos trae historia clínica ella refiere que continuaban con igual terapia antimicrobiana y que tenía la hemoglobina baja pero pidió alta voluntaria y dos días después consultó a nuestro hospital. En la revisión por sistema refiere astenia, dinamia, debilidad generalizada, sognolencia, histericia en escleras y de posiciones líquidas sin moco y sin sangre que aparecieron dos días después del inicio de la terapia antimicrobiana y se dieron 3 días después de su aparición y tenía edema de miembros inferiores. Al examen físico la encontramos taquicárdica, taquicnéica, tenía buena saturación, su tensión arterial media estaba en 68 a febril, tenía mucho dolor, refería en la escala visual análoga a D7 y tenía un índice de masa corporal de 22.2. En el examen físico ella tenía una palidez generalizada, tenía ictericia en escleras al fondo de ojo, no se encontraba alteración a nivel de retina y presentaba unas haftas en el surco gingivolabial inferior. Ya les voy a mostrar las lesiones en tórax, en pulmones se ocultaban crépitos principalmente a nivel apical y algunos a nivel basal. Sus ruidos cardíacos eran rítmicos taquicárdicos sin soplos, presentaba un edema grado 1 en miembros inferiores y la paciente estaba bradixíquica, bradilálica y presentaba un temblor distal que no mejoraba o empeoraba si se alejaba de la línea media. Entonces vamos a ver esas lesiones de la piel que presentaba la paciente. Vemos esa lesión que se localizaba a nivel de la región lateral de hemitórax derecho de más o menos 10 por 6 centímetros asociada a salida de secreciones y múltiples membranas muy dolorosas y estas eran las lesiones que les refería que se localizaban en las zonas anatómicas específicas. Vemos cómo son unas úlceras de bordes elevados eritematovioláceos también con salida de secreciones. Como laboratorios iniciales tenemos una anemia normocítica normocrómica heterogénea. Sus plaquetas eran normales, los leucos y sus diferenciales eran normales. No tenía aumento de aminotransferas, tenía una hiperbilirubinemia, expensas de la directa, aumento de la fosfatasa alcalini de la gamma glutamiltransferasa, aumento de la PCR, tiempos de coagulación levemente prolongados, una hipoalbuminemia que podía explicar el edema de la paciente y un INR normal. No presentaba alteraciones en sus pruebas de función renal y tenía un uroanálisis con proteínas aisladas en 25 miligramos por decilitro. Entonces, observando que la paciente presentaba un compromiso multisistémico, se decidió realizar estudios de extensión. Hicieron una tomografía de tórax observando estas consolidaciones cavitadas con presencia de broncograma aéreo y vidrio periférico. También había nodulaciones de distribución centrolobulillar y estas mismas lesiones se localizaban en lóbulos inferiores. Se le hizo una tomografía cerebral observando lo encontrado en el examen físico-neurológico de la paciente la cual reportó normal. Se determinó que el temblor de la paciente era secundario a uso crónico de tacrolimus. Entonces, ¿qué tenemos como racionamiento diagnóstico? Una paciente de 30 años con un síndrome febril, unas lesiones en piel y un compromiso multisistémico por lo que se le dio diagnóstico una sexis de origen pulmonar, una nueva neumonía necrosante, neumonía multilobal, sexis de piel y tejidos blandos con sus lesiones ulceradas, colestasis sea por sexis o por alteración del injerto hepático y una anemia crónica grave. Como conducta inicial entonces, inician terapia antimicrobiana, fue valorada por hepatología que tenemos hasta el momento, ictericia, herida en toras con secreción seropurulenta y no hay signos de encefalopatía hepática, por lo que consideró que tenía alta sospecha de sexis de origen multifactorial, no había clínica de rechazo a trasplante y en la ecografía no se observó dilatación de la vía biliar. Sus niveles de tacrol y mujeres normales, por lo que decidió continuar con la misma terapia antimicrobiana y solicitó interconsulta a infectología. Entonces, infectología está de acuerdo con el diagnóstico de neumonía necrosante recurrente, pero dijo que las lesiones en emitoras derechos no presentaban sobreinfección, por lo que suspende terapia antimicrobiana y solicita interconsulta neumología, da inicio de terapia antimicrobiana dirigida al diagnóstico y solicitó biopsia de piel con inmunestoquímica para citomegalovirus, virus de la hiper simple y tinciones para hongos, además de eso, antígeno de galactomanal, test de san y la carga viral para citomegalovirus. Entonces, como diagnósticos, sexes de origen multifactorial, una celulitis accedada con lesiones posturales y ulceradas en estudio, una neumonía necrosante cavitada en progresión, estomatitis aftosa y una anemia crónica grave. Entonces, en la evolución a los siete días, la paciente persistía febril con calos fríos, no presentaba desaturación, no tenía dificultad respiratoria ni signos de shock, la cicatrización de las heridas de la piel eran adecuadas, pero presentó un sangrado digestivo, rectorragia, por lo que entonces se realizó una colonoscopia que reportó tanto en el colon transverso como en el colon derecho múltiples úlceras segmentarias, la de mayor tamaño se localizaba en el colon transverso que era de dos centímetros y concluyeron que podía tener una colitis ulcerada segmentaria estudio y una colitis ulcerada por citomegalovirus que ya teníamos como antecedente. Tenemos la biopsia entonces de la colonoscopia que reportó extensa ulceración con abundante tejido de granulación e infiltrado inflamatorio mixto. No se observan glanulomas, células displásicas ni eosinofilia tisular, hay zonas de hemorragia y la inmunohistoquímica diopositiva para citomegalovirus. Entonces, recibimos los laboratorios, los hemocultivos para aerobios, ocos y micobacterias negativos, la carga viral para citomegalovirus apenas detectable, 136 copias, procalcitonina positiva 2.43, antígeno para estoplasma, galactomanán, criptococos negativos, PCR panfungal para pulmón estoplasma negativos y los hemoparásitos hemonegativos y se inicia ganciclovir 300 miligramos y B cada 12 horas. Recibimos entonces la biopsia de piel y observamos una extensa necrosis y aparte de eso infiltrados de predominio neutrofílico que se extendían hasta vasos sanguíneos con vesiculación, dándonos entonces como primera posibilidad que estos hallazgos se encuentran en un proceso inflamatorio agudo y que podría estar a favor de un proceso infeccioso de origen bacteriano. Las extinciones especiales de Heyssen-Nirsen, metenamina, VAR y hongos fueron negativos al igual que la inmune estoquímica para virus del herpes simple tipo 1 y 2 y citomegalovirus. Entonces, la paciente evolucionó con fiebre ya de 3 semanas de evolución intermitente, calofríos y ya presentó deterioro respiratorio, aumento de PCR, leucocitosis, neutrofilia y ya necesidad de oxígeno de alto flujo. Fue valorada entonces por neumología quien comparó la tomografía de septiembre de 2022 donde había presentado su neumonía necrosante y refiere que presentó un mayor compromiso para enquimatoseo hacia el segmento apical y posterior del lóbulo superior derecho, lo que hizo sospechar que la paciente estaba con sobreinfección y solicita fibrobroncopia más lavado bronco alveolar. Observamos entonces estas de toras de control de la paciente, vemos como ya no solo hay compromiso de la parte posterior sino también de la parte anterior de ese lóbulo superior, presentamos las cavitaciones, presentamos ya también un compromiso hacia la parte del lóbulo superior del lado contralateral estas mismas lesiones que estaban en los lóbulos inferiores también mucho aumentaron de tamaño y ya había aparición de derrame plebular escaso mucho mayor hacia la base del pulmón izquierdo. Entonces se decidió por eso aumentar espectro antimicrobiano se tomaron cultivos y se le pidió concepto a cirugía de tórax quien refirió que requiere una resección quirúrgica diagnóstica ellos realizan una biopsia en cuña pulmonar guiada por toracoscopia. Entonces recibimos el reporte del citoquímico de lavado bronco alveolar que nos dice que presenta hemos siderófagos del 82% y tenemos que el gran Heysen-Lilsen plata metanamida KOH PCR para tuberculosis cultivos también micobacterias y micosis profundas todas negativas. Entonces por lo anterior llaman al servicio de reumatología que tenemos nódulos pulmonares cavitados una sinusitis crónica que se les había pasado en el antecedente de la paciente un síndrome febrilla de tres semanas de evolución se le hizo en este momento a la paciente una tomografía de senos paranasales que reportó un engrosamiento del seno frontal y de las celdillas hermodales anteriores tenemos también una hemorragia de vías digestivas bajas con citomegalovirus positivo un deterioro respiratorio sin aislamiento microbiológico y hemociderófagos en el lavado bronco alveolar por lo que se pensó que podía estar cursando con una vasculitis sistémica una vasculitis anca como laboratorios tenemos anas negativos antidenia negativos complementos normales y enas negativos que ya los tenía desde agosto de 2022 y observamos que la electroforesis de proteínas tenemos una hipergama policlonal recibimos los ancas y tenemos una proteínasa 3 altamente positiva en 122.3 unidades y mieloperoxidasa normal en ese momento recibimos la biopsia de pulmón que le vamos a dar la bienvenida al doctor Alejandro Cardona patólogo del hospital Pablo Tobón hola buenas noches para todos es un gran honor poder participar hoy en esta charla académica enriquecedora la primera diapositiva en esta diapositiva podemos observar un lavado bronquial veolar el cual está compuesto por macrófagos alveolares y en su citoplasma podemos ver como una coloración café secundario al acúmulo de hierro y de hemosiderina en aproximadamente el 82% de los macrófagos alveolares la siguiente por favor esta es una tensión muy bonita que es hierro el hierro nos marca la hemosiderina que es fagocitada por los macrófagos alveolares y podemos ver el extenso compromiso por hemorragia alveolar en el tejido evaluado la siguiente por favor acá recibimos una cuña pulmonar producto de una toracoscopia de pulmón derecho lóbulo inferior y lóbulo superior esta es una tensión de retículo en donde podemos observar la capa elástica interna disruptada por ese infiltrado inflamatorio secundario a el proceso vasculítico inflamatorio la siguiente por favor esta es una foto en donde podemos observar la la formación de abscesos compuesto por abundantes neutrófilos secundario a todo ese proceso de vasculitis miren la cantidad de hemorragia y de focos de abcedación la siguiente por favor acá podemos observar en esta microfotografía la presencia de abundantes polimorfos nucleares neutrófilos que son secundarios a un proceso inflamatorio la siguiente por favor acá podemos observar los macrófagos alveolares cargados de hemosidrina siendo un signo indirecto de hemorragia alveola la siguiente por favor acá podemos ver lo mismo los polimorfos nucleares neutrófilos formando la abcedación y adyacente podemos observar los macrófagos alveolares la siguiente por favor observamos observamos en un cuadro similar todos los macrófagos con cargados de hemocidrina la siguiente esta es la gran necrosis que tienden a llamarse mapeada porque hay más necrosis en ciertas áreas que en otras la siguiente por favor entonces hay que aclarar que le hicimos con razones especiales de ZN ZN modificado plata metenamina ZN modificado para neocardia las cuales fueron negativas a pesar de no ser el cuadro típico de un proceso vasculítico se han descrito casos en donde la presencia de capilaritis y necrosis en el parenquima con formación de microobsesos de neutrófilos hacen parte del espectro se realiza el diagnóstico de una granulomatosis con poliangeitis descartando toda la patología infecciosa muchísimas gracias entonces teniendo en cuenta que hace poco nos delitaron con los nuevos criterios clasificatorios vemos como nuestra paciente presentaba positividad para anti-PR3 y aparte de eso los nódulos pulmonares las masas y las cavitaciones teniendo un total de 8 puntos para clasificar lo mayor o igual a 5 puntos por lo que le dimos la clasificación a nuestra paciente de una granulomatosis con poliangeitis patrón PR3 positivo se decidió entonces dar tratamiento con bolos de metilprenisolona 500 miligramos y B por 3 días se suspendió la terapia antimicrobiana posterior a los bolos se dejó renisolona 60 miligramos día y se hizo inducción con rituximab un gramo el día 1 y el día 15 se decidió el uso de rituximab por inducción teniendo en cuenta que la paciente debía continuar en terapia con inmunosupresión secundario también a su trasplante hepático y hepatología quería que tuviera su tacrolimus y la asatioprina para evitar también mayor toxicidad en especial mielotoxicidad con la inducción con ciclofofamida además de eso en la guía que salió recientemente nos proponen que si hay un paciente en la cual se amenace la vida o un órgano podemos dar inducción con rituximab algo importante que también nos deja esta guía y fue dado por el estudio PECSIVAS es esa reducción de la dosis de glucocorticoide y este estudio nos demuestra que no hubo una diferencia entre dar una dosis de 0.5 o una dosis de 1 dependiendo también del peso del paciente en eficacia y así también con este estudio se redujo la dosis acumulada hasta un 40% de glucocorticoides entonces la evolución de nuestra paciente no ha tenido fiebre en los últimos 15 días disminución de la PCR disminución de la glucocitosis no tenía más síntomas respiratorios sin requerimiento de oxígeno suplementario anemia estable no hemoptisis no sangrado gastrointestinal y la cicatrización era adecuada y se determinó que la paciente cursó con una reacción de patergia ya vemos como las heridas iniciales estaban cicatrizando de una manera satisfactoria el TAS de tórax de control vemos que ya la parte anterior que también estaba afectada ya no presenta esa consolidación todavía persistía en la parte apical posterior del óvulo superior derecho entonces vamos a tratar el tema de vasculitis anca granulomatosis con poliangitis con manifestación de hemorragia alveolar infección por citomegalovirus como precipitante los tópicos a tratar definición diagnóstico tratamiento posibles mecanismos implicados el citomegalovirus o el trasplante hepático y vamos a tratar también un poco hemorragia alveolar entonces desde el consenso de Chapel Hill del año 2012 que nos describe las vasculitis y nos las clasifica de acuerdo a los vasos que afecta las vasculitis se definen como esa inflamación del vaso sanguíneo que ocasiona lesión endotelial y daño tisular y las vasculitis anca son una pérdida de la tolerancia de los glándulos azulófilos primarios principalmente mielo peroxidase y proteínasa 3 ellas se van a dividir en poliangitis microscópica granulomatosis con poliangitis y granulomatosis eosinofílica con poliangitis ellas pueden afectar cualquier órgano o tejido en las arterias vénulas o capilares pero van a afectar más la vía aérea superior la vía aérea inferior y los riñones en este estudio que se realizó en Minnesota un seguimiento de 20 años entre el año 1996 y el año 2016 se determinó que hubo 58 casos incidentes de esos 48% correspondió a poliangitis microscópica seguida por granulomatosis con poliangitis el 48% fue del sexo femenino y el 61% presentó mieloperoxidasa positivo y el 9% fueron acá negativos la edad media fue de 61.1 más o menos 16.5 años con una incidencia anual de 3.3 por 100.000 habitantes una incidencia de la granulomatosis con poliangitis fue de 1.3 y la prevalencia global fue de 42.1 todos estos resultados fueron ajustados a edad y sexo vemos también este mapa entonces de distribución mundial que la granulomatosis con poliangitis se va a presentar mucho más en pacientes con descendencia del norte de Europa o blanca y además de eso también describen que se presenta mucho más en los pacientes alejados de la línea del ecuador a diferencia de la poliangitis microscópica que la vamos a encontrar mucho más en los pacientes de descendencia asiática chinos o japoneses nosotros también en Colombia tenemos una casuística que fue reportada en el año 2009 en la revista colombiana de reumatología donde se obtuvieron datos publicados de casos desde 1945 hasta el año 2008 los datos también se obtuvieron del hospital San Juan de Dios desde 1953 hasta el año 1997 en total con todas las vasculitis primaria se reportaron 857 casos de esos de vasculitis de pequeño vaso correspondieron a un total de 361 publicaciones y dentro de las vasculitis ANCA la granulomatosis con poliangitis fue la que mayor reporte tuvo 9.4% seguido de poliangitis microscópica con respecto en la misma publicación se hicieron se realizó búsqueda de la literatura en las diferentes bases de datos para Latinoamérica acá se documentaron 1605 casos vemos como Brasil y México correspondía el mismo patrón de Colombia con mayor caso reportado de granulomatosis con poliangitis pero en el caso de Chile y Perú había mayor caso reportado de poliangitis microscópica dentro de los factores de riesgo las infecciones principalmente infecciones por citomegalovirus virus de extembar varicela zoster hepatitis B hepatitis C algunos reportes dicen que hay brotes con estaciones del año más en invierno otros dicen que más en verano no hay consenso la exposición a silice también se consideró como factor de riego que se encuentra en el cemento y esto lo expusieron posterior a terremotos en Japón que los pacientes presentaban más poliangitis microscópica la luz ultravioleta tabaquismo solventes y los fármacos dentro de los fármacos está la hidralacina y está el que inhibe la peroxidasa tiroidea ya que puede tener cierta secuencia también con la mieloperoxidasa hablamos un poco de la fisiopatología entonces en la fisiopatología van a intervenir cuatro tipos de células principales las células TH1 TH17 CD8 y la célula B entonces las células TH1 van a producir citoquinas inflamatorias principalmente interferón la interleuquina 17 va a producir interleuquina 17 también interferón interleuquina 120 interleuquina 6 las cuales van a aumentar la expresión de la proteinasa 3 o la mieloperoxidasa activando los neutrófilos asimismo también la activación de la célula B que van a producir posterior cambio esas células plasmáticas van a generar entonces ANCA y estos ANCA se unen al receptor activando los neutrófilos pero no solamente los ANCA se van a unir a los neutrófilos sino también se van a unir a monocitos como otra vía de activación es la vía alterna del complemento por la sustancia B y la unión de el C5A al receptor de C5A ya vemos como aquí también hay una nueva diana terapéutica propuesta en el nuevo algoritmo de la guía pero no se necesita solamente la activación de los neutrófilos también se necesita que estos neutrófilos se unan a moléculas de adhesión celular dentro de ese endotelio cuando eso sucede hay liberación de especies reactivas de oxígeno proteasas antígenos ANCA y la anetosis que va a generar ese daño endotelial también tenemos un papel importante de los agregados de las células B que van a llevar esa presentación antigénica hacia las células dendríticas también el aumento de la producción de citoquinas y el aumento in situ de ANCA dentro de los signos y síntomas dependiendo de la enfermedad va a afectar en mayor o en menor venida un órgano dentro del caso de la granulomatosis con poliangitis va a afectar mayormente a los ojos al sistema otorrinolaringológico a las articulaciones y a los pulmones mucho mayor en comparación con la poliangitis microscópica entonces vamos a hablar de esa mayor afectación pulmonar que nos va a dar la hemorragia alveolar en los casos de la granulomatosis con poliangitis la hemorragia alveolar entonces se caracteriza por presentar anemia infiltrados pulmonares radiográficos difusos insuficiencia respiratoria hipoxémica y hemoptisis y vamos a tener la presencia en la bióxia de los glóbulos rojos interviolares una vasculitis necrosante fibrinoide y la presencia de hemociderófagos pero entonces ¿qué es lo que pasa acá? dependiendo de los factores ambientales drogas infecciones factores genéticos van a producir como ya vimos la activación de esos neutrófilos dados además de eso por las células T y las células B o por el sistema de complemento generando la anectosis cuando esto sucede en la anectosis los neutrófilos acumulados en los capilares pulmonares presentan leucocitoclasia que generan daño de la membrana albiolocapilar cuando hay daño de esa membrana albiolocapilar entonces se acumulan los glóbulos rojos cargados de hemociderina que el macrófago fagocita y aquí tenemos los hemociderófagos pero no solamente la hemorragia albiolar es la que va a presentar la vasculitis anca también podemos tener enfermedad pulmonar intersticial que puede estar dado por tres mecanismos la primera la presencia de hemorragia albiolar continua que puede ser crónica o subclínica la segunda mucho más asociado a anca gmpo y esto es porque producen aumento en la proliferación de pibroblastos y aparte de eso la activación seguida de los neutrófilos va a producir elastasa que es la enzima que va a dañar ese parenquima pulmonar generando entonces fibrosis en este estudio donde fueron más de 3.800 casos de hemorragia albiolar el 88% presentó capilaritis de esos el mayor número de pacientes presentaban granulomatosis con polianguitis seguido por el síndrome de Gupastor la hemociderosis pulmonar idiopática la polianguitis microscópica y el trasplante de células madres hematopoyéticas pero no solamente vamos a tener capilaritis en vasculitis de pequeño vaso vemos como otras enfermedades autoinmunes la pueden tener lupus artritis reumatoide enfermedad mixta del tejido conectivo esclerosis sistémica polimiositis síndrome antifofolípido púrpula de geno schoenlein síndrome de bechek nefritis por iga y glomerulonefritis idiopática sea pausa inmune o mediada por inmunocomplejos en este otro estudio también donde quisieron estudiar la biopsia de capilaritis en 36 pacientes vemos como el mayor porcentaje fue también en vasculitis anca y de esa el mayor porcentaje en granulomatosis con poliangitis vemos que hubo tres casos con artritis reumatoide y con síndrome antifofolípido y un caso con lupus eritematodosistémico y síndrome antifofolípido en esta revisión sistemática sin metaanálisis donde hubo 207 pacientes la hemorragia alveolar en vasculitis de pequeños vasos osciló entre 8 y 36% y de esos pacientes el 57% presentaban anca PR3 en este otro estudio sobre vasculitis asociada a anca en hemorragia alveolar en 80 pacientes también vemos como la granulomatosis con poliangitis fue presentada en el mayor número de pacientes y dentro de los 7 tópicos estudiados los nódulos pulmonares solo se presentaron en pacientes con granulomatosis con poliangitis y la hemoptisis fue el principal signo y síntoma reportado un 96.3% de los pacientes asimismo los hemociderófagos como clasificados como mayor al 20% observados en la citología del lavado broncoalveolar se reportaron en el 67.6% pero si fueron enfáticos en decir en el estudio que todos los pacientes presentaban hemociderófagos sea mayor al 20% o menor al 20% en este otro estudio quisieron determinar los criterios celológicos y radiográficos para evaluar la hemorragia alveolar difusa y lo dividieron en específicos y no específicos dentro de los no específicos que tenía nuestra paciente leucocitosis incremento de reactantes de fase aguda y presentaba un compromiso en la tomografía de toras mucho mayor hacia la parte apical y tenía broncograma aéreo dentro de los criterios específicos presentaba ANCA PR3 presentaba nódulos cavitados que nos daban más diagnóstico hacia granulomatosis con poliangitis en este otro estudio quisieron determinar cuáles eran los encuentros los hallacos tomográficos en 57 pacientes con granulomatosis con poliangitis observando como el mayor número de pacientes tenía nódulos o masas seguido por engrosamiento de la pared del bronquio cementario nódulos cavitados y nuestra paciente también tenía consolidaciones y la presencia de vidrio esmerilado con respecto al diagnóstico entonces nos dicen que si el paciente tiene fibrobroncoscopia positiva más un lavado broncoalveolar positivo pero un Rx de toras normal esa sensibilidad baja menos del 20% y si presenta fibrobroncoscopia más un lavado broncoalveolar más Rx de toras anormal más una hemorragia masiva esa sensibilidad me aumenta más de un 90% aún se desconoce cuál debe ser el valor de hemociderófagos en sí para tener un diagnóstico de hemorragia alveolar pero estos autores nos proponen que mayor al 5% de hemociderófagos sugiere fuertemente la presencia de hemorragia alveolar en pacientes con vasculitis ANCA pero entonces ¿qué tenía nuestra paciente adicional? nuestra paciente tenía la infección por colitis por citomegalovirus tenía la colitis por citomegalovirus y aparte de eso tenía un antecedente de trasplante hepático vamos a ver si esto se asocia al nuevo diagnóstico entonces citomegalovirus y vasculitis ANCA se sabe que los pacientes con citomegalovirus aumentan la producción celular CD4 positivo CD28 nulas entonces en este estudio que participaron 53 pacientes con vasculitis ANCA que eran cero positivos para citomegalovirus pero estaba la enfermedad inactiva la edad media de presentación fue de 69 años en los pacientes que participaron y tenían ANCA PR334 y MPO 18 pacientes observamos acá que también algunos pacientes estaban tomando terapia con inmunosupresión de esos 14 estaban con mitofenolato 19 con asatioprina y 39 estaban tomando tratamiento con glucocorticoides estos 53 pacientes con vasculitis de pequeño vaso fueron comparados con controles sanos 30 controles sanos entonces a los pacientes se les estimuló posterior su plasma con lisado de citomegalovirus y posterior a esta estimulación entonces observamos como aumentó al doble la celularidad la presencia de células CD4 positivas CD28 nulas y aumentó también la presencia de CD154 es decir macrófagos producción de interferon gamma de TNF alfa y de interleuquina 2 pero no solamente produjo eso sino también produjo aumento de la expresión del TIVE que es un factor de transcripción que me va a aumentar la producción de TH1 y ya vemos como los TH1 interfieren en la fisiopatología de la vasculitis ANCA asimismo también aumentó al doble las moléculas de adhesión celular y de quimiotácticos y aumentó también al doble la producción de perforinas y granzimas asimismo también en estos pacientes se midió la velocidad de onda de pulso posterior al modelo de regresión multivariable se observó que el incremento del porcentaje de un 10% de esas células CD4 positivas CD28 nulas disminuía la motilidad a nivel de esas arterias además de eso aumentaba la rigidez arterial siendo así un factor de riesgo adicional para enfermedades como infarto agudo de miocardio eventos cerebrovasculares y mayor necrosis en este otro estudio donde se incluyeron 16 pacientes que hicieron determinar las infecciones oportunistas en vasculitis ANCA dentro de estos 16 pacientes 9 tenían anticuerpos ANCA PR3 positivo 8 pacientes tenían afectación a nivel pulmonar sea sola o acompañado con otros órganos y vemos como no solamente hicieron el diagnóstico de la infección posterior al diagnóstico sino antes del diagnóstico y la media de duración para el hallazgo infeccioso en estos pacientes osciló entre 4 semanas y 10 meses y vemos como la presencia de citomegalovirus se encontró antes del diagnóstico de la enfermedad en 7 pacientes de 7 pacientes que lo presentaron entonces en este estudio que tiene un título bastante interesante si la infección por citomegalovirus en vasculitis necrosante es causa o agente causal o infección oportunista ella fue una mujer de 69 años tenía mialgia hipoacusia fiebre pérdida de peso crepitaciones pulmonares y debilidad muscular en la bióxia de nervios reportó polineulopatía desmelinizante y accional dando diagnóstico de vasculitis necrosante con necrosis fibrinoide presentó ANCAS MPO positivo y aparte de eso se presentó una detección de ADN citomegalovirus en muestra de esputo por reacción de cadena de polimerasa positiva por lo que ellos dicen que la activación de TH1 y de NK en respuesta a la infección por citomegalovirus puede conducir a la destrucción de tejido y vasculitis y asimismo las anormalidades inmunológicas en las vasculitis idiopáticas pueden predisponer al desarrollo de infección por citomegalovirus especialmente durante la terapia inmunosupresora con respecto a la otra condición que tenía nuestra paciente que era el trasplante hepático entonces trasplante hepático y vasculitis ANCA en este estudio que se tituló autoinmunidad posterior al trasplante hepático vemos como ese precursor de célula T médula ósea viaja al timo y si presenta alta afinidad o baja afinidad por lo propio va a ser destruido los que tienen afinidad intermedia pueden pasar a la sangre periférica que van a ser regulados por las células T reguladoras entonces ¿qué pasa? cuando hay un daño celular hepático de ese trasplante va a producir entonces antígenos aparte de eso la presencia de microorganismos dados por infecciones oportunistas por la misma terapia inmunosupresora puede hacer una activación de esas células T por mimetismo molecular y aparte de eso la terapia inmunosupresora que no es selectiva va a producir una destrucción de las células T reguladoras no haciendo que no permitiendo la función de regulación hacia esas linfocitos T que tienen afinidad intermedia vemos entonces en este estudio sobre ANCAS después del trasplante hepático este fue un estudio donde participaron nueve pacientes la mayoría eran de sexo femenino con trasplante hepático por colagitis esclerosante primaria desde 1986 la edad mínima de pacientes fue de 23 hasta 45 años y ellos siguieron a los pacientes y el mayor paciente a seguimiento en meses fue de 48 los dos primeros pacientes tuvieron menos seguimiento porque fallecieron por sepsis y el último paciente se retiró del estudio a los 3 meses vemos como en este estudio ellos midieron antes del trasplante hepático los ANCAS y después del trasplante hepático los ANCAS observando que todos los pacientes presentaron aumento del ANCA por inmunofluorescencia en este caso P-ANCA antes del trasplante hepático vemos como disminuyó ese P-ANCA el tiempo después del trasplante hepático pero presentaban aumento al seguimiento a los 4 años y ellos refieren que este aumento de los ANCA que siempre estuvo presente fue por disminución ya de la terapia inmunosupresora entonces después de la búsqueda de la bibliografía para la realización de la presentación tanto en Google Académico como en PubMed solo se encontró un caso que se tituló vasculitis en anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos después de un trasplante hepático el cual fue un hombre de 56 años que le realizaron un trasplante hepático ortotropo un año después estaba en tratamiento inmunosupresor contra crólimus y microfenolato pofetilo él presentaba tos y posterior a dos meses de esa tos presentó hemoptisis hicieron un pulmonar tenía consolidaciones y al igual que nuestra paciente la detección de patógenos fue negativa y en el lavado bronco al violar presentemos hidrófagos mayores al 20% se realizó un anque y fueron positivos para mielo pero oxidasa observando acá ellos no dieron una explicación clara de por qué el paciente desarrolló vasculitis posterior al trasplante hepático pero si se dieron cuenta de que estaba limitada solamente a pulmón y que no presentó el cuadro típico de hemorragia al violar entonces doctores observamos cómo es raro tener una presencia de una nueva enfermedad autoinmune en un paciente con inmunosupresión en este caso dada por fármaco secundario un trasplante hepático y además de eso vemos cómo la infección por citomegalovirus puede ser un factor de riesgo le doy muchísimas gracias al grupo de el programa de reumatología de la clínica de la universidad pontificia bolivariana al doctor carlo jaime al doctor pinto al doctor echeverria al doctor neiper tux al doctor márquez y al doctor cardona por su participación por su dedicación por enseñarme y por la presentación de este caso al hospital pablo tobón uribe y a todos ustedes por su atención bueno óscar muchas gracias una revisión bastante completa creo que pues nada más que felicitarlo porque realmente fue un caso muy 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 completo nos diste un abordaje pues de la literatura bastante amplio desde las vasculitis y pues todas las asociaciones es que evidentemente no son tan frecuentes en la parte post-trasplante de hecho puede uno pensar que podría ser más frecuente en trasplante renal o inclusive en otras intervenciones como las trasplantes de células hematopoyéticas pero pues evidentemente la literatura apoya que también hay casos como el de ustedes que indudablemente es muy interesante mientras llegan preguntas simplemente quisiera preguntarte o para que aclaremos pues como el público por qué hablamos de brote que finalmente fue como como se expuso digamos el caso con brote y no se utilizó otra palabra diferente por la forma que no era morbiliforme entonces por eso decidimos utilizar la palabra brote exacto estuvo perfecto eso era algo importante de aclarar no sé si el doctor Carlos Jaime o el doctor Luis Fernando quieren hacer algún comentario al respecto buenas noches ¿me escuchan? sí señor no de pronto para complementar y dar como el digamos como el contexto lo de la importancia de la disminución de la hemoglobina entonces aunque esta paciente tenía muchas causas de caída de la hemoglobina pues digamos que es posible que pues se ha explicado en el en el contexto de hemorragia alveolar esa caída también importante de la hemoglobina y resaltar lo que dijo Oscar que menos de la mitad de los pacientes en general hacen hemoptisis entonces hay que tener un alto índice de sospecha por caída de la hemoglobina no necesariamente puede haber ausencia de síntomas respiratorios y decir que esta condición pues tiene una mortalidad mayor al 50% si no se sospecha y si no se hace una inmunosupresión agresiva pues obviamente luego de descartar un proceso infeccioso Habilitaciones Oscar por la presentación Buenas noches ¿me escuchan ahí? Sí señor Yo creo que este caso la complicación grande es el antecedente de trasplante porque obviamente lo que se piensa es en un cuadro de tipo infeccioso este paciente por primera vez nos llamaba la atención varias cosas lo primero era que había tenido una sinusitis crónica había tenido varios episodios previos de sinusitis infección pulmonar nodular y cavitada muy muy intensa pero que no se había demostrado germen incluso con una biopsia pulmonar a cielo abierto una neumonía necrosante cavitada sin demostración de germen una patergia muy clara por esa lesión traumática que había tenido y que se le había ulcerado y que había una intensa búsqueda de infección y ya con el desarrollo de la hemorragia alveolar pues obviamente pensamos que tenía una vasculitis anca ahí el digamos lo exótico del cuadro de esta paciente era el antecedente de trasplante una paciente con una inmunosupresión con asatioprina y con tacrolimus y con dosis bajas de prenisolona que presenta una hemorragia alveolar el mensaje que le damos siempre a los residentes en especial a los residentes de medicina interna es que pensemos mucho que la autoinmunidad y la infección comparten muchas manifestaciones clínicas un paciente con infiltrados pulmonares nodulares puede estar infectado pero también puede tener una enfermedad autoinmune y lo otro lo que decía Oscar que un alto porcentaje especialmente en lupus de los pacientes que llegan con hemorragia alveolar no han presentado hemoptisis cuando llegan al servicio de urgencias y si uno no tiene un alto índice de sospecha se demora en el diagnóstico o espera que haga la hemoptisis y han pasado ya varios días muchas gracias por la oportunidad y felicitaciones Oscar por la presentación gracias bueno muchas gracias por los comentarios a todos creo que es un caso bastante interesante y pues nos deja bastantes cosas claras creo que el público no hay un comentario perdónenme yo miro por acá no realmente simplemente un comentario de agradecimiento y bueno pues si no hay ningún comentario de momento adicional creo que pues les agradezco mucho por la presentación realmente fue muy interesante y perfecto pues creo que podemos dar por concluida la reunión del día de hoy gracias gracias un comentario un comentario